Campaña de Universidad Adventista de California distribuye un millón de pañales. Semillas plantadas durante mega campaña evangelística Cristo para Europa resultan en bautismos en muchos países. Príncipe de país africano junto con parte de la Guardia Real es bautizado en Iglesia Adventista. A continuación estas noticias de esperanza aquí en ANN. Los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día en la región intereuropea se reunieron en Bulgaria para su encuentro de fin de año con el objetivo de evaluar el crecimiento de la Iglesia. Los líderes de la Conferencia General de los Adventistas del séptimo día destacaron la misión como tema central de la reunión. Como Iglesia Adventista del séptimo día en el mundo, tenemos tres palabras que se relacionan con nosotros, unidad, identidad y misión. Este es nuestro mensaje en cada lugar, en cada reunión y en cada oportunidad que tenemos. Estamos invitando a las personas a prestar atención a nuestra unidad y trabajar por ella, a mantener nuestra identidad y comprometernos con nuestra misión. Este es mi mensaje y el mensaje de la Conferencia General para la División Intereuropea. Tenemos muchos desafíos y oportunidades diferentes, pero especialmente en mi área, que es la Secretaría, estamos muy enfocados en nuestra misión global. Y este es un gran desafío que tenemos. Hay muchos países en el mundo donde no estamos presentes como Adventistas del séptimo día y necesitamos encontrar formas de ingresar a esos países. Otros países tienen una presencia Adventista muy baja y necesitamos encontrar formas de ingresar o aumentar nuestra presencia en esas áreas. Estamos trabajando en un proyecto que llamamos Reenfocando la Misión. Este proyecto invita a todos los territorios del mundo a enviar misioneros a todos los territorios del mundo, de todas partes a todas partes, porque si trabajamos juntos, somos ser más fuertes y cumpliremos nuestra misión en todo el mundo. Este es un desafío y una oportunidad que tenemos en nuestras manos. Por la gracia de Dios, enfrentaremos este desafío y ganaremos esta oportunidad para el Señor. El encuentro reservó muchos momentos para la oración. Una de las áreas destacadas fue el evangelismo a través de los ministerios de los medios de comunicación. Al final, los líderes aprobaron un documento con estrategias para entrenar discípulos digitales. Sabemos que vivimos en un mundo desafiante y, sin embargo, la iglesia en Bulgaria está viva y creciendo. Queremos seguir animando la obra allí y ver que se desarrolle cada vez más. Los niños y los jóvenes de hoy están distraídos con sus dispositivos, pero podemos usar esos dispositivos para predicar el evangelio. Y unir esas dos cosas de manera positiva es un desafío al que la iglesia tiene que enfrentarse y al que se enfrentará con la bendición de Dios para ayudar a la pronta venida de Jesús. El príncipe Eswatini, un país del sur de África que limita con Mozambique y Sudáfrica, fue bautizado. 24 personas, incluidos cuatro guardias de la seguridad personal del príncipe, también aceptaron a Jesucristo como su salvador. Noel Sibanda comparte esta increíble historia. El pastor Mandla Chabangu, pastor de la iglesia local en la iglesia de Losita, dijo que la visita del presidente de la CEG en febrero jugó un papel muy importante en la conversión del príncipe, ya que el príncipe interactuó muy bien con el presidente de la CEG en asuntos espirituales. Cuando el líder mundial, el doctor Ted Wilson, nos visitó a principios de este año, la princesa Temtsimba también invitó al príncipe Bansile a participar. Ese fue el día en que el príncipe Bansile dijo, quiero ser parte de esta iglesia. Decenas de personas y miembros de la iglesia de la familia real asistieron a este prestigioso evento que fue oficiado por el presidente de la división, el doctor Acomboa, y líderes locales en la iglesia adventista del séptimo día de Losita. Al tomar los votos bautismales, los 24 nuevos conversos estaban felices de unirse a la iglesia adventista del séptimo día, y lo que lo hizo aún más especial, es que el príncipe decidió ser bautizado en el río cercano, demostrando así su amor por la naturaleza. Decenas de miembros de la iglesia y locales vinieron en gran número para presenciar el bautismo del príncipe y fue bautizado en el nombre del Padre, del Jillo y del Espíritu Santo. Siento que estoy en casa y tuve una increíble y cálida bienvenida de la iglesia. Desde lo más profundo de mi corazón, aprecio humildemente este momento, un momento especial en la vida y un increíble viaje que estamos ansiosos por comenzar. Después del bautismo del príncipe, cuatro de sus guerreros reales entregaron sus vidas a Jesús y tomaron sus votos bautismales, siendo bautizados en la iglesia adventista del séptimo día. Una señal de que el príncipe está realmente activo en el evangelismo, mientras todos nos embarcamos en nuestro plan estratégico de Yo Iré. El príncipe ya está yendo, como lo demuestra el trabajo que está realizando en Eswatini. El impacto evangelístico de Su Alteza Real ha sido impactante al mezclarse con todos, según lo que he visto y presenciado juntos, cuando estamos en los regimientos con los otros regimientos en una de las residencias reales. Ahora mismo está por comenzar un estudio bíblico. Me siento increíble. Esto es una locura. Nunca hubiera pensado que llegaría este día y me siento súper emocionado. ¿Cómo te sientes al aceptar a Cristo? Estoy muy agradecido y feliz de haber aceptado a Cristo. El presidente de la Unión del Sur de África, Dr. Paul Chongwe, dijo que se sentía humilde por decir poco. El príncipe decidió bautizarse y qué día. Y estamos aquí detrás de esta hermosa agua, bautizando al Hijo de Dios. Estamos emocionados. Este es un gran día, no solo para la conferencia de Eswatini, sino para toda la familia de la SAU. Y como unión, creemos que lo que hemos experimentado hoy va a abrir puertas, no solo para el príncipe, sino también para la familia real. La hermana del príncipe se alegró al ver a su hermano unirse a la iglesia adventista. Desea que todos sus hermanos elijan a Jesucristo como su salvador personal. Estoy muy feliz por mi hermano y deseo felicitarlo y darle la bienvenida a la iglesia adventista del séptimo día. El bautismo del príncipe de la familia real hoy es una clara señal de que la iglesia está creciendo aquí en la Unión de África del Sur, específicamente en la División África del Sur y el Océano Índico. Y alabamos a Dios por la cosecha. Para cerrar con broche de oro, el presidente de la división, Dr. Harrington Simu Yacombwa, vestido con traje tradicional suasi, fue invitado por el propio rey para presenciar el Palacio del Pueblo en el Palacio del Rey, el hogar de los príncipes en Lofugasi. Miles de personas se congregaron en el Palacio del Rey para escuchar al rey hablar. Y más tarde, el Dr. Yacombwa, acompañado por el presidente de la Unión, Dr. Paul Shongwe, y el príncipe Van Sile, realizaron una cortés visita al propio rey. Finalmente, nos hemos encontrado con su majestad en persona. Fue un compromiso por su parte reunirse con nosotros y con los avances que nuestra iglesia ha logrado en el Palacio. Creo que este es el comienzo de días increíbles. Y qué honor para el presidente de la división, Dr. Yacombwa, tener una audiencia con el propio rey y también compartir la misión de la iglesia con la familia real. Para la ANN, soy Noel Sibanda, informando desde Mancini, aquí en Esguatini. Una iniciativa de distribución de pañales en San Bernardino, California, ha regalado con éxito un millón de pañales desde su lanzamiento hacia aproximadamente un año. Esta iniciativa es coordinada por la Universidad de Salud de Loma Linda en asociación con varios otros grupos comunitarios. Durante un periodo financiero difícil con una inflación creciente, el proyecto de distribución de pañales ha ahorrado a los residentes locales aproximadamente 250 mil dólares, ofreciendo una ayuda muy necesaria. Operando desde el estacionamiento de una escuela primaria, el programa distribuye alrededor de 80 mil pañales mensualmente. Los conductores hacen fila en sus autos para recibir ayuda y con frecuencia reciben artículos adicionales o referencias a servicios de apoyo. Los voluntarios también distribuyen 600 cajas de alimentos cada mes. Los países en guerra, la iglesia trabajando, el Espíritu Santo moviéndose y las personas siendo bautizadas. Demos un vistazo a nuestro tercer informe sobre la campaña Cristo para Europa. En varios países europeos, varios testimonios de niños conmovieron nuestros corazones. Freddy, de 11 años, en Rumania, fue profundamente impactado por los temas evangelísticos. Freddy proclamó, Mensajes para los jóvenes, página 204, afirma que los jóvenes son los evangelistas más efectivos para otros jóvenes. Los predicadores o laicos de edad avanzada no pueden tener la mitad de la influencia sobre los jóvenes que los jóvenes dedicados a Dios pueden tener sobre sus compañeros. Sin saberlo, a los 13 años, Ivan, en Ucrania, tenía a un mejor amigo que oraba por él durante dos años. Creció en la fe ortodoxa, pero cuando su amigo lo invitó a una campaña evangelística, escuchó acerca del sábado. Cuando lo leyó en la Biblia por sí mismo, supo que el séptimo día, sábado, tenía sentido. Ivan fue bautizado. Ahora, a los 22 años, participando en eventos de Cristo para Europa, está estudiando para convertirse en pastor adventista del séptimo día. Cuando estaba en el Jardín de Infantes, Hanna, de cinco años, en Serbia, se sintió impresionada a invitar a sus dos maestros ortodoxos a las reuniones. Hanna es un ejemplo valiente para toda la congregación que se ha unido a ella en oración por estas almas. Conoce a Lucas, un adolescente que se enfoca en el físico-culturismo en el gimnasio. No solo adoptó el estilo de vida del mensaje pro-salud, sino que también comenzó a desarrollar su propia fe espiritual. Todos se regocijaron cuando eligió el bautismo después de asistir a las reuniones. Conoce a Nicolai de Rusia. A la edad de 17 años, una joven llamada Anya fue transferida a su escuela. Nicolai captó la atención de Anya, y ella comenzó a orar para que él aceptara a Jesús. Durante más de tres años, Nicolai asistió a la iglesia, viajando desde otra ciudad, incluso cuando sus padres se oponían. El apego de Nicolai hacia Anya alimentó su curiosidad por aprender más sobre su fe. Cuando las dudas lo atormentaron, muchos miembros de la iglesia pensaron que nunca lo volverían a ver. Sin embargo, Nicolai sorprendió a todos cuando asistió a las reuniones evangelísticas todas las noches, y para deleite de Anya, respondió al llamado al altar, Hoy Nicolai está bautizado y casado con Anya. Oremos por esta pequeña familia cristiana que se ha convertido en un faro de la verdad en Rusia. Dios recompensó las decisiones de los nuevos creyentes de mantenerse firmes contra todas las adversidades, de ser obedientes a sus mandamientos como testigos para todos. Natalia, una armenia de 15 años, compartió esto con nosotros. No es fácil ser hija de un pastor porque todos te admiran, esperando que des el ejemplo. Era bien sabido que ella se negaba a asistir a la escuela en el sábado bíblico. Cuando uno de sus exámenes estaba programado para el sábado, ella se negó a asistir y no dudó en mantenerse firme. El director no entendía su determinación. Finalmente, su examen fue reprogramado y ella recibió la calificación más alta. Esto fue un testimonio para sus compañeros de clase y profesores que generaban dudas sobre su fe religiosa. En junio, después de una campaña de Cristo para Europa, su sueño de ser bautizada en el campamento juvenil se hizo realidad. Dios allana el camino, ya sea que un joven adolescente o un adulto supere la prueba y honre su santo día de reposo. Al igual que Yuri, un ucraniano de 31 años que se mudó a Bielorrusia hace 5 años, creció en una familia de cristianos ortodoxos. Poco sabía él que una salida para comprar miel a un pastor adventista del séptimo día resultaría en que él tomara estudios bíblicos y bautizarse al final de la serie. El mayor desafío de Yuri fue su horario de trabajo. Decidió mantenerse firme en la defensa del sábado, a pesar de depender completamente de su empleador. Dios recompensó la lealtad de Yuri al cuarto mandamiento. Está emocionado de informar que su jefe le concedió turnos de trabajo que ya no entran en conflicto con las horas del sábado. No importa cuán insignificantes o grandiosos puedan parecer los milagros de Dios, los resultados son valorados porque se salvó un alma, como cuando la impaciencia de esta señora Armenia se convirtió en ira contra Dios debido a los retrasos constantes en los documentos gubernamentales que necesitaba para mudarse. Al final, ella alaba el tiempo de Dios para que pudiera asistir a una campaña evangelística para aprender la verdad bíblica y ser bautizada en la iglesia del remanente. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Para ver nuestro programa de 30 minutos, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube Iglesia Adventista del Séptimo Día Guión Canal Mundial. Una vez más, Iglesia Adventista del Séptimo Día Guión Canal Mundial. También puedes vernos a través de la señal de TV Nuevo Tiempo. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia. Y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.